Bueno, y lo habíamos anticipado, el Club Ferro está como sueño en el programa de Showmatch. Estamos con Ignacio Cuesta, presidente del club, y la profesora de patín, Fernanda Sosa, acompañada de su beba, que se llama como... Juana. Juana, que es muy chiquita. Muy chiquita, un mes, cumple mañana. Un mes, mi amor, ahí está. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, contanos, Ignacio, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo llegan? Bueno, sí, en realidad esto fue una gestión que se hizo el año pasado, de parte de directivos del Club Ferro, encabezados por Ezequiel Lester y Germán Vulcano, que ellos el año pasado estuvieron con la producción de Showmatch y presentaron la carpeta que nosotros tenemos con el sueño este de echar el playón polideportivo. El año pasado no tuvimos la suerte de que fuera seleccionado dentro de los sueños que había. Este año insistimos, al principio pensamos que también quedábamos afuera porque el programa arrancó y no habíamos tenido ninguna novedad. Sí, es complicado. Es complicado. Hay muchos sueños y eligen uno por zona estratégica, digamos. Exactamente, exactamente. Y bueno, y el martes pasado tuvimos la buena noticia, digamos, la sorpresa, de que teníamos una pequeña ventanita, una chance. ¿Ah, recién el martes pasado? El martes pasado, el martes pasado. ¿Y quién llamó? Coppel. Escoltores, el contacto de la producción, después llamó a un asistente de él y bueno, nos pidió algunas cosas. Escoltores, recordemos que es hermano del escoltores que era cura, que estuvo en la ciudad de Tandil, como cura de acá de la iglesia. Sí, sí, y nosotros el contacto lo tuvimos, el playón tiene como uno de los padrinos, uno es Leo Martens, que es un jugador del club, y el otro es Bernardo Romeo, que es de Tandil y siempre nos dio una mano. Él es de San Lorenzo. Y él es de San Lorenzo y por ahí un poco vino el contacto. Claro, porque, a ver, es muy, muy difícil llegar a la producción porque llegan miles de sueños y de proyectos de cada ciudad de Tandil. Llegaron muchísimos sueños que uno va mandando, pero la verdad, bueno, siempre algún conocido, por ahí se entra y eso está bueno. Sí, sí, él nos hizo el contacto y después fue la gestión y fue un poco de la insistencia, las ganas que nosotros tenemos. Así que cayó el martes así. Cayó el martes, el jueves estuvieron grabando, que bueno, ustedes estuvieron cubriendo y hicimos la convocatoria rápido y bueno, ya esta semana... No, tenía que bailar anoche. Exactamente. Y no entró. No entró. Y yo antes de venir acá al programa, escuché que Lourdes Ángeles, bueno, la mujer del Chateau Prat, decía, confirmaba quiénes bailaban hoy y Lola no. Hoy no, o sea que va a bailar el lunes, que es el último día. Ahí es la última participante y ahí ya se sabe quiénes están identificados. Exactamente. Bueno, contanos, Fernanda, cuando se lo iba contando a las chicas, a todos los deportistas. La verdad que bueno, fue así, como dice Nacho, muy sorpresivo y bueno, la verdad que cuando le contamos a los chicos la ilusión de tener el techo, para nosotros es muchísimo. Primero porque también nuestra disciplina es una disciplina que no te permite hacerla, caen dos gotas o un poco de frío o lo que sea. Ustedes entrenan afuera. Claro, nosotros entrenamos en el playón y bueno, a veces pasa que llueve, no sé, nosotros entrenamos a la tarde, llueve a las dos de la tarde. Ya están todos, ¿qué se hace? Claro, pero hay algunas otras disciplinas que permiten, aunque en el momento yo voy a hacerlas igual, pero nosotros hacer deslizamiento, digamos, del piso que hacemos con los patines es imposible. El Club Ferro fue seleccionado como sueño del programa de Marcelo Tinelli, de Showmatch, en un año muy especial, donde Lola La Torre es la soñadora que lleva este sueño adelante. Bueno, vinieron a filmar y ustedes ya tenían el proyecto, ya lo tenían en carpeta, lo tenían armado o lo tuvieron que armar para esto? No, no, nosotros lo teníamos armado porque el proyecto del playón tiene tres etapas. La primera se hizo con mucho esfuerzo de los socios y te acordás la campaña de los babones y de los padrinos. Playón que quedó bárbaro. Quedó lindo y nos permitió, que era lo que nosotros queríamos, iniciar actividades que se habían descontinuado en el club. Entonces, bueno, a partir de eso, ahora la idea era la segunda etapa que es el techo. Bien, en este playón, como está ahora, ¿qué actividades realizan? Actualmente se realizan patines en dos modalidades, carrera y artístico, handball y básquet. Y también una cosa que es importante es que el playón es cedido gratuitamente a varias escuelas de la ciudad. También a la escuela especial de los chicos de Atab, que está cerquita y que van cuando está lindo, van caminando y aprovechan las instalaciones. Y a dos secundarias y a un primario del barrio. Para que nosotros lo que intentamos es que durante todo el día haya actividad. Claro. Y bueno, como te decía... Lo que pasa que, a ver, no estamos en Brasil, donde todas las actividades van a jugar, hacen educación física, en la playa. Acá Tandil tiene un clima especial, un clima frío y la verdad que es necesario. Sí, es necesario porque vos imaginate que las actividades por el tema de la escuela y demás, normalmente empiezan después de las 5 de la tarde. En invierno ya a las 6 de noche, hay helada, hay rocío. Los chicos se enferman. Prácticamente en invierno tenemos que descontinuar la actividad. Los días de lluvia, como decía Fer, no saben si ir o no ir los chicos. Hacen un esfuerzo muy grande los profes para mantener. Y ellos van y los padres se quedan esperando. Segunda etapa es el techado. ¿Y la tercera etapa? Y la tercera etapa es un proyecto más ambicioso que es hacer... Vestuarios. Vestuarios y un gimnasio adelante. Cerrarlo todo. El sueño vamos por todo. Y el sueño. No, nosotros sería un sueño poderte echarlo, por lo menos dar un pasito. Sabemos que es difícil, pero creo que esta es una ventana que se nos abrió justo en el año del centenario. O sea, que se dio un montón de cosas. Mira, más allá, como decimos, que Lola no avance demasiado, es visibilizar una institución, es visibilizar una ciudad, el trabajo que se hace, del club, con gente trabajando de honor, con la cantidad de chicos que van. Creo que eso ya eso es un premio. Sí, yo creo que además de la visibilización que da a nosotros como club y como institución, también nos sirvió porque nos conocimos de repente, ese jueves ahí, todas las disciplinas, fútbol, patín artístico, patín carrera, básquet. De repente sentirnos todo uno y bueno, creo que eso también suma un montón y nos va a llevar a que, bueno, si se cumple este sueño de esta manera bárbaro y si no, bueno, saber que podemos pelear. Los contactos, porque, a ver, hay mucha, tiene una gran audiencia y siempre hay alguien que está mirando o a lo mejor ese famoso después puede venir y hacer algo, que se junte dinero para eso. O sea, las posibilidades no se cierran solo con ganar, que por ahí eso es importante transmitirle a los chicos, ¿no? Porque ellos tienen como esa cosa de euforia. Sí, sí, pero eso, como decía Fer, la convocatoria fue juntar esa comunidad tricolor, pero, como decís vos, también que se extienda un poco más a lo que es un sueño de la ciudad, la gente ya nos manda mensajes, que a ver cuándo salen y demás, me parece que está bueno eso, que se haga como algo que visibiliza la ciudad y bueno, nos tocó a nosotros esta vez, pero digamos es parte de un sueño tandilense. Mirá, anoche creo que éramos muchos los que estábamos ahí con la tele prendida a ver la filmación del sueño, a ver qué pasa. Ya que nombren tandil, uno ya se siente orgulloso, más allá que conozca o no quiénes son los protagonistas del sueño, uno tira para adelante, para la ciudad, ¿no? A nosotros hasta nos ha pasado que madres o conocidos de los chicos, de los deportistas, nos mandan, por ejemplo, una mamá que hace zumba, podemos hacer unas clases de zumba para juntar plata, si no sale, no pierdan la esperanza, la verdad que sí está. Bueno, yo antes de venir ya les confirmo que va a ir el lunes, porque lo escuché antes de venir para acá, la pasaron para el lunes como cierre, o sea que el lunes sí o sí todos tenemos que mirar, porque ahí va a estar el sueño y por ahí quien les dice que alguno de ustedes pueda aparecerse en el programa, que sería fantástico también. Sí, sí, la idea es tratar de acompañar de alguna forma, que estén los colores de ahí del club y de la ciudad presentes, como decís vos, para representarnos un poco, todos los casos los señadores llevan gente, así que bueno, estamos viendo, como no sabíamos bien qué día iba a salir, tampoco te complica un poco. Como es la última en bailar, el lunes, tiene que bailar sí o sí, no hay, igual chequeen, no sé si es lo que yo les digo, pero es la última en bailar, entonces tiene que bailar sí o sí, Chicos, bueno, los felicito y ahí estaremos todos haciendo fuerza y como les digo, si no se llega no importa, es visibilizar una situación, un trabajo que realmente, 100 años, una maravilla, un regalito de los 100 años, chicos muchas gracias.